¡Hola chicos! Para este juego vamos a necesitar los pasos, los arcos que lo hice de cartulina y una pelota. Primero vamos a pasar con el balón en el suelo avanzando en zigzag. Y voy a lanzar a los arcos. Me devuelvo con el balón. Esto lo vamos a hacer tres veces. Tenemos que encestar en uno cada uno de los arcos. Ahora voy a tener el balón en las manos. Pasar corriendo lo más rápido que pueda. Voy a coger un vaso y voy a lanzar. También lo vamos a hacer tres veces. Me devuelvo. Ya chicos. Otra manera de pasar por el circuito va a ser con el balón en el suelo. Cuando llego al final la tomo con las manos y lanzo. Vamos a hacerlo lentamente la primera vez. Paso por paso. 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 En el último lo tomo y lanzo. Me devuelvo también con la pelota en los pies. Paso. 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 Paso ¡Gracias!